Jesús, quiero sentir tu amor Quiero sentir tu poder Para llenarme de ti Jesús, hoy quiero darte el amor Quiero adorarte Señor Con todo mi corazón Abrígame con tu manto Señor Abrígame y cúbreme con tu Espíritu Santo Para llenarme de ti Abrígame con tu manto Señor Abrígame y cúbreme con tu Espíritu Santo Para llenarme de ti Jesús, hoy quiero darte el amor Quiero adorarte Señor Con todo mi corazón Abrígame con tu manto Señor Abrígame y cúbreme con tu Espíritu Santo Para llenarme de ti Abrígame con tu manto Señor Abrígame y cúbreme con tu Espíritu Santo Para llenarme de ti Abrígame con tu Espíritu Santo Abrígame con tu manto Señor Señor abrígame y cúbreme con tu Espíritu Santo, para llenarme de ti, para llenarme de ti, para llenarme de ti.